Gracias. 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 Tiene cinco uniformes distintos por cada uno de los equipos que formaron la Unión. Blanco y negro, en rayas. Blanco total, Gran Canaria. Blanco y azul. Como el Atlético de Madrid también. Blanco y azul. Blanco y azul. Blanco y azul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,amingo! ¡Gracias,gracias! ¡Marioığın waiting for the declared, ¡Ahipma! ¡Solid ! ¡A sells it! Sí. Tuồn referencia, dooms from the people ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Escuche a Eduardo! ¡Escuche a Eduardo! ¡Que no lo salen de zona! ¡Escuche a Eduardo! ¡Escuche a Eduardo! ¡No salgas a funcionar allá! ¡Tapa de ellos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Pasó! 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 ¡Pas! 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 ¡Pas No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Listia! 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 ¡List ¡Esto no puede pasar, pero está arriba, eh! ¡Esto no puede pasar! ¡Ayuda! 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 ¡Esto no es el segundo! ¡Esto no es el segundo! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Vamos a la vuelta! ¡Esto no puede pasar! ¡Se va, se va! ¿Cómo fue? ¿Te estás quedando? ¿Bien? ¿Te estás quedando conmigo? Eso sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias esto! ¡Gracias esto! ¡Cuidado al margen de Javi! ¡Krismito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Baja a tu derecha! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos! 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 ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Está listo, hostia! ¡Joder! ¡Eh! ¡Eh! ¡Más cerca aquí! ¡Más cerca aquí! ¡Más cerquita! ¡Estamos muy ahí atrás! ¡Más cerca aquí! ¡Saca de falta! ¡Saca de falta! ¡Vamos, coño! ¡Lento, llento, llento, llento! ¡Lento, llento, llento! ¡Uh! ¿Tú eres poco fernandina? ¿Eh? ¿Eres poco fernandina? Javi, atentos a nosotros en tu campo, ¿eh? No te conozco, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Adivació! ¡Suscríbete! ¡Nombre! ¡Suscríbete! ¡Hab Lock 위에! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Vamos? Muy cómodos. Conojo a Capitán, conojo a Capitán, conojo a Capitán, conojo a Capitán del Mariano. Conojo a Capitán, conojo a Capitán. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Venga! ¡Vamos, Pedro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mándate el pico grato en el bolsillo, ¡hombre! ¡Gracias! ¡Vambre! ¡Bien, Perú, bien, mi niño! ¡Gracias! 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 ¡Si se agalla, hombre, para no saltar! ¡Y encima esta gente! ¡Venga, Pedro, vamos! ¡Pedro, va, Pedro! ¡Venga, vamos, vamos, cabrón! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Bele, vamos, cabrón! ¡Enseρό! ¡M rocket! ¡Fue la int Eduardo! ¡No te lo retienen! Se le desplants a la tercera prefectura ... duro partidico, puro partidico! ¡Bolgad! ¡Gracias! 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 ¿El Licenio tiene que estar aquí? ¿No lo estragó? ¡A verlos de diez! ¡Tiene que estar aquí! ¡Van a ser un cambio! Dile el dinero que se va a ir a la banda, hombre. Mira que tienes aquí, con la bandera o acá. Si vas a entrar cuando lo digan ellos, no cuando lo digas tú. ¿Qué pasó así? ¡Vamos, Capio! ¡Campio, cambio! 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 ¡Te voy a llamar por teléfono para pedirte el cambio! ¡Campio, cambio! ¡Lleva media hora aquí, hombre! ¡Mira para acá para la banda también! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos ustedes! ¡Ahí nos espera! ¡Ahí nos espera! ¡Oyo! 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 ¡La iglesia! ¡Oyo! ¡Hecha! ¡Quero, bienvencias! ¡Aparde la bicicleta! ¡Aparde la bicicleta! ¡Vosotros! ¡ering! ¡Arriba! ¡Alto hombre! ¡Hombre! ¡Menos más! ¡La banda, la banda, la banda! ¡Corre, corre! ¡Ale, corre! ¡Mantelo, mantelo! ¡Mantelo, mantelo! ¡Mantelo, mantelo! ¡Ayúdame! ¡Mantelo! ¡Mantelo, Quinteto! ¡No hace daño! ¡Venga, venga! ¡Colocamos, colocamos! Bien, Ale, bien, vamos... ¡Vamos subiendo, vamos subiendo! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Vamos! ¡Vame, Ale! ¡Mira, Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Vramos, Rabodo! ¡Vamos! ¡La Caraballa, Rabodo! ¡Vamos! ¡Melo, ale! ¡Vamos! 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 ¡Venga, hombre! ¡Es hombro contra hombro! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Dуinations! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, queremos! ¡Adulto! ¡Adulto! ¡Arriba! 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 ¡Vale! ¡Vale! Tranquilo, tranquilo ¡Vale! ¡Vale! ¡Guau! 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 Credió, Claudio, venga, va Con esa cara no sé. ¡Viene ya! ¡Viene la gente! ¡Por Dios! ¡Claudio! Y la metro de Massa, ¿eh? ¡Claudio! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡C прогuereías, hombre! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Abre, abre el campo! ¡No se va! ¡Venga, venga! ¡No tengo ya otro centro! ¡Solo! 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 ¡Venga, hombre! ¡La chicala uno le trae al otro, hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sacó a la orilla, cabrón! El árbitro pesado, porque yo no sacaba a la orilla de grumbo. ¡Y muy buena, pero me parece el mar a la cabeza! Es muy bueno, ¿sí? ¡Vivo! ¡Vamos! ¡Puerte y Liderón! ¡Viva! 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 ¡Venga, chico, venga! ¡Eh, atenta ahí, Alberto, va! ¡Buena, Capo! ¡Buena, Capo! ¡Venga, va, cinco minutos, vamos! ¡Buena, Capo! ¡Buena, Capola! ¡Voy, Capo! ¡Adiós, Toño! ¡Adiós, Toño! ¡Adiós, Toño! ¡Hombre! ¡Dale contra él, dale contra él, Dani! ¡Hombre, que no se puede poner! ¡Pegó a ti! ¡Ya está! ¡Adiós, Toño! ¡Adiós, Toño! ¡Adiós, Toño! ¡Y dale contra él, Daniel! ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Adiós, todo! ¡Allí va! ¡Adiós, todo! ¡pinge! Yo lo voy a ir por aquí. Y pusieron la repetición. ¡Junto! 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 Cinco minutos. Um! ¡Uuuh! ¡Pedi un infarto! ¡Un infarto! Si estas a la gente salta el campo para allá ahora... ¡Ah! ¡Jajajajajaja! ¡Ya lo hacemos! ¡¿Cómo아아?! ¡Cállate un bocadillo de verdad! ¡Cállate un bocadillo! A los palos. A los palos. ¡Es lo mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Está equivocado alguien! ¡Es lo mismo! ¡A ver, favor! ¡A ver, favor! ¡Es lo mismo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tiempo de esfuerzo! ¡Tiempo de esfuerzo! ¡Tiempo de esfuerzo! ¡Cuidado el portero! ¡Cuidado el portero! ¡Cuidado el portero! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Porque este no lo mete! ¡Vamos, Pedro! ¡El gigante que fallaste! ¡Ven Paloni! 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 ¡Vamos! 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 Ya, ya, me imagino. ¡Vamos, cacero! ¡Vamos! Pasan cuatro, pasan cuatro. ¡Vamos, cacero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya ha habido la ola, Lilia! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Bien! ¡Vamos a la autobola! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias. 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 Gracias.